Este 2020 es el año más apocalíptico que muchos de nosotros hemos vivido, y con un poco de suerte viviremos. Empezamos con los más fuertes y descontrolados incendios en Australia jamás vistos, la pandemia de una enfermedad que mata a más del 10% de los infectados y colapsa el sistema sanitario de los países. China aprovechando la pandemia para tomar Hong Kong, Estados Unidos entra en el caos total con miles de manifestaciones por la muerte de George Floyd, y en medio de todo este caos, cientos de fake news han inundado las redes, entre las cuales las más destacadas, las famosas trompetas del apocalipsis resonando en todo el mundo, o el virus que se podía curar bebiendo agua caliente. Incluso hemos visto hace poco que Anonymous, la famosa causa de ciberactivistas, ha vuelto a resurgir para dar un mensaje a todo el mundo. Vamos a hackear los Estados Unidos, desenmascarar al presidente americano a la OMS y demostrar la existencia, como no ya que estamos, de los alienígenas. En fin, como muchos de vosotros sabréis, iba a hacer un vídeo sobre Anonymous. Y pasé varios días investigando con mucho detalle el verdadero origen de todos los datos que se habían filtrado. Pero lo único más o menos creíble, la verdad que yo pude ver, que mostraron, fueron las supuestas contraseñas de los policías del departamento de Minneapolis, que bueno, básicamente decían que habían hackeado la comisaría y estaban publicando la lista de todos los usuarios y contraseñas de los policías. Que esto, pues al final resultó ser un popurrí de credenciales sacadas de filtraciones del pasado. Os dejo un artículo que explica por qué este supuesto hackeo es súper súper falso en el blog de Troy Hunt. Os lo explicaría yo mismo, pero ya tenemos bastante caña en este vídeo, la verdad. Y además os viene bastante bien leer un poco, la verdad, ¿eh? ¿Para qué mentir? Hay un par de apuntes que me gustaría hacer, de todos modos, sobre Anonymous. Anonymous no es una organización, no tiene un líder, es una causa a la cual cualquiera realmente puede adherirse, haciendo cosas en el nombre de Anonymous. Y las cuentas que publicaron los vídeos en Twitter no eran cuentas oficiales, porque no hay una cuenta oficial de Anonymous. No existe tal cosa. Iba a hacer un vídeo sobre estas cosas, porque la verdad que más o menos al principio era creíble, pero ya cuando empezaron a filtrar que si vídeos de Trump siendo pintado con unos calzoncillos nazis y la supuesta conversación con el Área 51, demostrando que los alienígenas existen, pues, en fin. Pero opuestos a hacer un vídeo de ciberseguridad, vamos a hablar de hackers de verdad. Porque hay algo muchísimo más crítico, muchísimo más grave y más interesante que los supuestos vídeos de Anonymous. Porque la verdad es que la realidad supera a la ficción, y de mucho además. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor. Este vídeo está patrocinado por GBG Mall. GBG Mall es una tienda online de claves de software donde puedes encontrar claves para Windows 10 profesional, como la que estoy comprando ahora mismo para mi PC. Las claves son mucho más económicas que las que vende Microsoft, de hecho, esta cuesta tan solo 15 dólares, porque son de un tipo muy especial llamado OEM. GBG Mall está autorizado para venderlas y son claves legales. La única pega que tienen es que se van a ligar al hardware que tienes en tu PC instalado ahora mismo, por lo que si algún día cambias algún componente, posiblemente tengas que volver a activar Windows. Pero por el precio, comparado con una clave completa, creo que vale muchísimo la pena. Se pueden pagar por PayPal y no tenéis que esperar horas o días como pasa en otras tiendas online. Os dejo enlaces a la tienda en la descripción y también un código de descuento de un 15%. Ahora sigamos con el vídeo de hoy. Estamos hablando de nuevas amenazas de ciberterrorismo que han hecho que incluso el mismísimo Departamento de Defensa de los Estados Unidos cambie totalmente sus estrategias para enfrentarse a un nuevo monstruo. Un monstruo que nosotros mismos hemos creado, alimentado y ahora está aquí, más peligroso que nunca. Y está haciendo grandísimos daños económicos, y no solo económicos, durante la pandemia. Esta situación de cuarentena ha expuesto dos puntos débiles muy grandes en todos nosotros, que son una gran oportunidad para los cibercriminales. El primero es que estamos trabajando desde casa, por lo que estamos pasando muchas horas delante del ordenador. Muchas veces, ordenadores que están desprotegidos. Y nuestro segundo punto débil es el miedo. A finales de enero, aprovechando que muchas personas empezaban ya a trabajar desde casa, apareció una oleada de ataques en Alemania del troyano Ursniff. El ataque consistía en enviar un email al usuario donde se podía leer algo así como... Buenos días, mira el documento adjunto. La contraseña es 777, o algún otro tipo de combinación numérica. Normalmente este email se propaga de ordenador en ordenador, mandándose a sí mismo desde el email del infectado. Por lo que te llegaría este email por parte de una persona de confianza, un compañero de trabajo o algún amigo. Una vez abierto el archivo adjunto comprimido, encontramos dentro un documento de Word que, arriba de todo, primero que nada, nos dice que las macros han sido bloqueadas. Las macros, de hecho, es donde está el virus. Pero el texto del documento te dice algo así como que este archivo no es compatible con tu versión de Word y que actives la compatibilidad dándole al botón de arriba de habilitar. Este mensaje, obviamente, es falso. Ha sido creado por el atacante para que... bueno, para engañarte. Pero cualquiera que no sepa de qué va esto o no lo lea bien, seguramente va a hacer clic. Si la infección tiene éxito, las macros instalan un pequeño software espía que se encarga de recopilar todo lo que escribes. Y en especial busca casos en los que introduces usuarios y contraseñas en tu cuenta del banco, para luego mandarlos a un ordenador central, un CNC, de esto ya hablamos en el vídeo anterior de ciberseguridad. Estos datos bancarios, muchas veces, se prueban y se venden, o directamente se usan para hacer fraude y sacar dinero a las víctimas. Este fue el primero de una serie de innumerables troyanos de este tipo. Algunos de estos emails se mandan en forma de newsletters de la Organización Mundial de la Salud, de información aparentemente importante para la empresa sobre el virus, medidas especiales y urgentes que se tienen que tomar en la pandemia y otros emails del estilo. Más allá del malware en general, ha habido un grandísimo número de estafas durante la pandemia. Los cibercriminales están aprovechando al máximo el miedo de la gente y la situación para robar cuanto más mejor. Pero estos estafadores no son nada al lado de la verdadera maquinaria cibercriminal que se ha desarrollado en los últimos años en las sombras, y que ahora está demostrando qué tan gordo es el problema, los ransomware. Probablemente recuerdes el famoso caso de hace unos años de CryptoLocker, un troyano que se metía en tu ordenador y sin que te des cuenta, cogía todos tus archivos importantes, fotos, vídeos, música, words, todo tipo de archivos que fuesen importantes para el usuario, y los encriptaba. Una vez que el ordenador estaba encriptado, te salía este famoso mensaje que te decía, todos tus archivos han sido encriptados, y si querías recuperarlos, tenías que pagar un rescate. De ahí lo de ransomware. Ransom es rescate en inglés, yware, bueno, viene de software. Normalmente el rescate de CryptoLocker giraba los 300 y 500 dólares, y te daban un tiempo límite de algunos días para pagar a través de Bitcoin a un monedero privado que no se podía rastrear. No fue el primer ransomware de la historia, pero sí uno de los más famosos y el primero de una nueva oleada de este tipo de malware. A partir del gran éxito de CryptoLocker en 2013, empezamos a ver muchísimos otros. Uno de los más controvertidos fue WannaCry, que aprovechaba una vulnerabilidad zero day, que quiere decir que han pasado cero días desde que la organización que creó ese software está al corriente del error y está intentando arreglarlo. O sea, Microsoft no tiene ni idea de que ese fallo existe en Windows y por lo tanto no está intentando arreglarlo, así que barra libre. ¿Y por qué fue tan controvertido? Bueno, pues resulta que alguien sí sabía que existía ese fallo, y era la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la NSA. Un grupo de hackers, uno de verdad, no como Anonymous, que se hacía llamar The Shadow Brokers, se coló en los servidores de Equation Group, una supuesta organización dirigida por la NSA, y robaron cinco ciberarmas del gobierno americano, entre los cuales estaba EternalBlue, que aprovechaba una vulnerabilidad bastante grave del sistema SMB, que es el sistema que se utiliza en los ordenadores con Windows para compartir archivos en red. El escándalo viene a que el gobierno americano conocía esta vulnerabilidad, era totalmente consciente, tenían herramientas incluso para aprovechar esta vulnerabilidad y colarse en redes y ordenadores de todo el mundo, pero nunca informaron a Microsoft de este problema, lo cual es bastante irresponsable. Se lo guardaron para ellos, los hackers pusieron a subasta estas cinco herramientas que robaron en la Deep Web, entre las cuales estaba EternalBlue, que finalmente decidieron liberar de forma gratuita. Buena Cry fue una catástrofe a nivel internacional porque aprovechando esta vulnerabilidad, consiguió infectar a miles de empresas en todo el mundo. Se estima que 200.000 ordenadores de todo el planeta fueron infectados, y ese fue el primer cambio importante en el comportamiento de los atacantes. El ransomware, que al principio atacaba el ordenador de tu abuela, el típico Windows antiguo desactualizado, el PC de hace 10 años que tienes ahí sin actualizar en tu casa, y pedía un rescate pero que mucha gente tampoco lo pagaba, ¿no? Porque muchas veces es como, no tengo nada importante en ese ordenador. Pero, después de estos primeros ataques, que al principio eran totalmente aleatorios, los atacantes empezaron a fijarse en las empresas. Las empresas es donde está el dinero. El ransomware pasó a ser algo totalmente planeado. Obviamente sigue habiendo algunos que van apareciendo y atacando de forma aleatoria, pero otros, como SamSam, están especialmente diseñados para atacar y lanzar el ataque remoto en el momento que el atacante da la señal. Pueden estar ahí en oculto durante meses, y cuando el atacante decide que la empresa es más vulnerable, es cuando lanza el ataque. Y lo cierto es que el ransomware funciona, y funciona muy bien. Imagínate que llegas un lunes a la oficina de tu pequeña o mediana empresa, y todos tus ordenadores, todos tus proyectos y datos del servidor están todos encriptados. Y los atacantes están pidiendo un rescate de 3.000 euros para desencriptar los archivos. Un único pago y recuperas todo. Mientras tanto, tus 10 empleados están ahí de brazos cruzados sin poder hacer nada. ¿Qué haces? Pues mucha gente paga el rescate. Pero seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿no hay alguna otra forma de recuperar esos archivos que no sea pagando? ¿Por qué es necesario pagar? Pues porque en la mayoría de casos, recuperarlos sin clave no es tan sencillo. Tomemos como ejemplo el AES. O AES. Es uno de los algoritmos que se utilizan para encriptar los archivos comúnmente en estos ransomware. Bueno, el AES en concreto es muy popular. Se usa en todos los sitios. ¿Cómo funciona el AES? A ver, sinceramente, estos algoritmos requieren tener una buena base matemática para entenderlos. Así que este ejemplo que os voy a poner es una versión ultra, ultra simplificada de la realidad. Como os dije en el vídeo de lo que nunca te contaron sobre tu PC, los archivos están hechos de bits, que son dígitos binarios, una larga cadena de ceros y unos, que representan números y esos números representan todo tipo de archivos. Bien, pues en el cifrado AES 128, que es uno de los más comunes, tenemos una clave, que es la que vamos a utilizar para encriptar el archivo. Esta clave es secreta y cualquiera que la tenga puede desencriptar el archivo. Por eso mismo, pues es bastante importante que sea secreta. Esta clave también es de 128 bits y normalmente tiene esta pinta. Lo primero que hace el algoritmo de encriptación es coger un trozo de archivo de 128 bits y hacer la operación Chor, de la que hablamos en el vídeo de lo que nunca te contaron sobre tu PC. La operación a realizar serían nuestros 128 bits de datos, Chor, los 128 bits de la clave. Una vez que tenemos el resultado, vamos a disponer los datos en bytes. Un byte es un grupo de 8 bits, como estos que estáis viendo. Y esos bytes los vamos a disponer en una tabla de 4x4. Ahora dividiremos nuestra clave en 10 partes iguales. Y con esas 10 partes vamos a aplicar un proceso muy concreto. Primero sustitución. Utilizaremos una S-Box, o caja de sustitución, que lo que hace básicamente es sustituir unos bloques de bytes por otros que no se le parecen, pero que serían equivalentes. No voy a entrar en detalles, simplemente los bloques se cambian por otros para que sean irreconocibles. Una vez que hemos sustituido todos los bloques, vamos a mover las filas para crear confusión. La primera fila no se mueve, la segunda la movemos de un espacio, la tercera la vamos a mover de dos y la cuarta de tres. Ahora vamos a modificar las columnas, multiplicando cada una de estas columnas por una matriz de números y sustituyendo cada columna por el resultado. Y luego a todo esto le vamos a hacer otro SOR, pero contra el segmento con el que estamos trabajando ahora de la clave. Ahora, este mismo proceso lo vamos a repetir 10 veces, uno por cada fragmento de nuestra clave. Y esto además lo vamos a repetir por cada una de las partes de 128 bits de nuestro archivo. Todo esto lo que consigue es que los datos sean totalmente irreconocibles e imposibles de analizar. Y que para poder descifrarlo necesites saber sí o sí la clave con la que fue encriptado. La única forma de desencriptarlo sin la clave sería probar todas las distintas combinaciones de claves, lo que se conoce como ataque de fuerza bruta. Eso sería, en el peor de los casos, 346 millones de posibilidades, que con un superordenador moderno sería más o menos en tiempo más que la edad actual del universo. En otras palabras, no, no puedes desencriptar los archivos sin la clave. A pesar de eso, hay algunos casos en los cuales, para algunos ransomware que son más débiles, se han descubierto vulnerabilidades y patrones que se repiten en las claves y existen herramientas que, si tienes suerte, pueden ayudarte a desencriptar tu ordenador. En una acción conjunta entre la Interpol, la policía holandesa, Karsperski, McAfee y otras firmas de antivirus, se ha creado la web nomorransom.com, donde puedes descargar algunos desencriptadores. Te las dejo, por cierto, abajo en la descripción si le quieres echar un ojo. Pero los ransomware más graves son extremadamente peligrosos y casi imposibles de revertir. Según una encuesta de la empresa de ciberseguridad Sofos, que encuestaron a una serie de empresas al azar, el 51% de las empresas encuestadas había sufrido ataques significativos de ransomware durante 2019. 51% es muchísimo. Además, 27% de estas empresas, que habían sido atacadas, admitieron que habían pagado el rescate. Y no se acaba ahí, sino que gracias a todos estos rescates pagados a lo largo de los años, los desarrolladores de este tipo de malware han ido invirtiendo su dinero en reclutar a nuevos hackers y mejorar cada vez más sus herramientas. Hacerlas cada vez más complejas, más indetectables, hasta el punto de que hay verdaderas organizaciones criminales detrás de cada gran ransomware. Incluso, hoy en día, han cambiado su modelo de negocio. Los mejores ransomware se pueden contratar. Es lo que se conoce como ransomware as a service, o RAS. Ya no necesitas tu propio ransomware, sino que contactas con uno de estos grupos y contratas sus servicios. Ellos ponen a tu disposición el binario con el que tienes que atacar y toda la plataforma para realizar el ataque. Lo único que tienes que hacer es conseguir que el malware se cuele en el ordenador de la empresa. De esa manera, ellos se dedican únicamente a desarrollar el malware y se arriesgan, pues muchísimo menos, obviamente. Y todo esto nos lleva a 2020. Todos estos ransomware combinados con una pandemia como la que estamos viviendo ahora mismo es algo que solo puede tener resultados catastróficos. Pensad que uno de los objetivos más fáciles son los hospitales. Suelen tener ordenadores con software antiguo, un departamento de informática más bien escaso y muy poca seguridad. Además de que cuando les atacan, hay una posibilidad bastante alta de que paguen el rescate, porque es muy crítico recuperar el control lo antes posible. Ciertos grupos de atacantes dijeron públicamente que iban a dejar de atacar hospitales y organizaciones médicas durante la pandemia, pero muchos otros siguen atacando, y aunque sea algo de lo que se habla muy poco, han habido cientos de casos. Uno de los ransomware más avanzados y peligrosos que se han visto durante esta pandemia es Sodinokivi, también conocido como Revil, un ransomware as a service en toda regla. Una pedazo de empresa, un pedazo de software. Revil es un claro ejemplo de cómo todo este dinero pagado por las víctimas ha sido bien invertido. Su código está extremadamente bien escrito y está diseñado para encriptar los archivos de una forma muy rápida y eficiente sin ser detectado. Hay varias formas de ser infectado por este malware. Primero por email, como los otros que hemos visto al principio del vídeo. Pero una de las más populares durante la pandemia fue por el protocolo RDP, Remote Desktop Protocol, el protocolo que utiliza Windows para el escritor remoto, básicamente. Sí, durante esta cuarentena, miles de empresas han empezado a trabajar de forma remota desde casa, y de un día para otro, los informáticos han tenido que habilitar VPNs, escritores remotos, y una serie de tecnologías con la que en muchos casos nunca habían trabajado, ¿no? Abriendo brechas de seguridad por todas partes. Eso, combinado con una falta de personal en la oficina, hace que los ataques sean más fáciles y más eficaces que nunca. Revil llega muchas veces como un ejecutable dentro de un archivo .zip. Ese ejecutable tiene dentro un código de JavaScript ofuscado. Ofuscado significa que ha sido modificado para que alguien que intente leerlo no pueda entender nada del código. Este archivo de JavaScript guarda en nuestra máquina un archivo temporal con código de PowerShell, que también está ofuscado. Este es el loader, el cargador, el que se va a encargar de cargar el malware en nuestro ordenador. El primer objetivo del malware es hacerse con el control de administrador del PC. Si no lo tiene por defecto, intenta aprovechar una vulnerabilidad de Windows que consiste en crear una clave de registro en un sitio concreto, que hace que cuando se abre el administrador de equipos, se ejecute el código al que apunta esa entrada en el registro como administrador. Esta vulnerabilidad está arreglada para Windows 10, de hecho en la actualización RS2 15031, que cualquier ordenador con las actualizaciones automáticas habilitadas lo tiene. Pero muchas veces en las empresas los ordenadores no están actualizados, o incluso utilizan versiones de Windows anteriores. Esto se hace, por ejemplo, para asegurar que son compatibles con el software de la empresa. Aparte de que también para cambiar de sistema operativo tienen que volver a pagar licencias. Incluso hay empresas que siguen utilizando Internet Explorer. Eso lo hacen para poder usar programas con los que llevan trabajando pues a lo mejor un par de décadas y que solo funcionan en Internet Explorer. Normalmente es muy difícil que las empresas de un cierto tamaño tengan todo al día. Y tanto es así que cada vez que Microsoft dice que va a discontinuar una versión de Windows, muchos hospitales escriben a Microsoft para pedirles que por favor que no lo hagan, porque les ponen totalmente en riesgo. Ok, tenemos permisos de administrador. ¿Cuál es el siguiente paso? Ejecutar el malware. Pero si abriésemos sin más el malware, se vería un ejecutable en el administrador de tareas. El proceso del malware estaría visible a cualquier antivirus o programa. Sería algo sospechoso. Por ese motivo se utilizó una técnica especial llamada Process Hollowing. En concreto la técnica de Hollowing que se utiliza es Run PE. Hay muchísima información sobre esto en Google, si quieres más detalles y quieres investigar un poco. Pero bueno, básicamente lo que hace es aprovechar un programa que ya está en ejecución en el equipo, pero que está en estado inactivo. Normalmente se puede utilizar por ejemplo un proceso de PowerShell. Pero como curiosidad, que es algo bastante loco, también está programado para infiltrarse en el antivirus. Por ejemplo, si está instalado el antivirus AnLab, que es un antivirus muy popular en las empresas asiáticas, el malware está programado para infiltrarse dentro del mismo binario del antivirus aprovechando una brecha de seguridad. Una vez identificado el proceso víctima, el cargador del ransomware borra los datos cargados en RAM de ese programa y los sustituye por el código del ransomware. De esa manera, cuando el proceso vuelve a estar en ejecución, en realidad es el ransomware, solo que a simple vista parece otro programa. Hasta ahora, por cierto, muy importante, no existe ningún tipo de archivo en todo el ordenador donde tú puedas leer el código del ransomware. El archivo que contiene el código está encriptado. Solo se desencripta una vez que está cargado en la RAM del ordenador. Y eso impide que ningún antivirus lo pueda detectar. Porque justamente lo que hacen los antivirus es buscar ciertos patrones en los archivos. Aunque a día de hoy sí que es cierto que cuando se ejecuta el malware hay varios antivirus que son capaces de detectarlo. También se comprueba el idioma del ordenador. Si el ordenador está en sirio o en sirio en árabe, entonces el malware automáticamente se detiene. Sí, está programado para no atacar a los sirios. A partir de ahí abre su archivo de configuración, donde tiene un montón de opciones posibles sobre qué tipo de archivos encriptar, cuáles no encriptar, si tiene que enviar datos al hacker, cuál es el número de afiliado del cliente que contrató el ransomware, porque acordaros que esto es un servicio al final, y algunas otras cosas. En base a eso, primero destruye todas las copias de estado anteriores de Windows para que sea más difícil aún recuperar los datos, y detiene los procesos de MySQL para encriptar también las bases de datos. Entonces es cuando empieza el show, encripta doblemente los archivos, utilizando un algoritmo llamado Salsa20 y el AES que vimos antes, con una clave que es única para cada uno de los archivos. Pero no solo eso, porque también es capaz de enviar archivos que están en el ordenador. Esos archivos confidenciales muchas veces, muchas veces, se usan hoy en día para chantajear a la empresa si es que no quiere pagar, ¿no? Si la empresa dice, no, no voy a pagar, pues les chantajean con hacer esos datos públicos. Por último, se cambia el fondo de pantalla por este que estáis viendo, aunque eso también es configurable, según lo que quiere el cliente, y se crea un archivo en el escritorio. Este archivo contiene una nota con los pasos a seguir para desencriptar el ordenador, que consiste en bajarte el navegador Tor, conectarte a una página de la Deep Web y hacer tu pago con bitcoins. La media de rescate que pide Rebill son 260.000 dólares, y está arrasando durante esta pandemia. Se han visto casos en los que incluso pedían 10 millones de dólares por el rescate. Uno de los casos más famosos fue el ataque a una firma de abogados que lleva varias cuentas de famosos como Lady Gaga, Drake y Madonna, a los que amenazaron con filtrar 756 gigas de datos robados si no pagaban el rescate. El gobierno de los Estados Unidos se ha visto obligado a reconocer este tipo de prácticas como una amenaza de seguridad nacional. Varios hospitales han sido atacados e incluso redes de ordenadores del gobierno. Bueno, es algo que han comentado en una conferencia telefónica del Ministerio de Asuntos Exteriores, aunque obviamente tampoco han dado demasiados detalles sobre los ataques, pero dada la gravedad de la situación, se han visto obligados a tratar esta nueva amenaza como ciberterrorismo y cambiar completamente las prioridades en cuanto a ciberseguridad del Departamento de Defensa, dedicando más recursos a solucionar este problema. Pero ahora mismo, con la situación que estamos viviendo, somos más vulnerables que nunca. Y al igual que el otro virus, el ransomware no va a desaparecer. Podremos aprender a defendernos mejor, podremos trabajar en la seguridad de las empresas, hospitales y otras organizaciones, pero es algo que ha venido para quedarse. No hay una solución a corto plazo y mientras se sigan pagando los rescates, estas organizaciones seguirán mejorando más y más sus programas. Y es curioso porque no se habla de esto, pero es un problema real que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar. Es tan real como los atracos, secuestros o robos que ocurren cada día en la calle. En fin, si te ha gustado este vídeo, déjame un manito para arriba, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo.